Bienvenidos a la sección de noticias de Sonic Forces Speed Battle en el canal gente ya saben la sección donde hablamos sobre todas las noticias relacionadas con Sonic Forces Speed Battle y Sonic Dash gente y Sega Hard Life vamos a estar cubriendo noticias bastante interesantes muchos cambios que han habido en el juego en las misiones y también sobre predicciones de los personajes que podrían llegar en este año gente Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes, el macho Así que vamos a comenzar con el video y si les gusta no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal y ahora si comenzamos Y bueno primero que nada vamos a comenzar con la actualización, la última actualización, las modificaciones que han estado haciendo en las misiones de Sonic Forces Speed Battle gente Y bueno aquí les muestro que un comentario de Noli donde nos está diciendo que habrán cambios en las misiones gente Y bueno como pueden ver aquí en pantalla ahora mismo se los estoy mostrando Noli nos dice estamos en una misión para mejorar la experiencia de Sonic Forces Algunos jugadores puede que vean cambios en la forma en la que las misiones se llevan a cabo en los próximos días Nos gustaría escuchar sus opiniones sobre esta nueva experiencia Díganos que es lo que les gusta, que es lo que piensan y que podríamos hacer mejor Si no has podido probar estas nuevas misiones por tu propia cuenta puedes unirte a la conversación O sea a la conversación en el Discord gente y pues si aquí está Yo he visto ya algunas de las misiones, he visto los screenshots de ustedes Han modificado bastante las misiones, ahora les han aumentado la dificultad Por ejemplo que ahora en vez de destruir 3 Batniks o 5 Batniks o 20 Batniks Ahora tienes que destruir 300 Batniks o 500 Batniks Pero te dan recompensas más altas como por ejemplo 2000 o 3000 Rings Dorados O 200 estrellas rojas, algo por el estilo Así, esos son el tipo de recompensas Las cuales son bastantes gente, son muy buenas recompensas pues para cualquiera Entonces bueno, esa es la última noticia gente La otra es que también hubo una votación de cuál será el próximo evento rápido Y pues ha quedado como ganador Jet Patinador Gente, él ha quedado como ganador Y en otras noticias se nos viene el evento de Améfiles e Infinite Que se va a llamar Enfrentamiento Siniestro Gente, va a llegar una semana antes de que llegue la Amy de Sonic Prime Rose Espinosa Va a estar llegando el evento de Améfiles e Infinite Va a estar llegando el 6 y va a durar hasta el día 13 de julio gente Y el día 13 de julio precisamente cuando se acabe este evento Va a llegar Rose Espinosa Así que vamos a tener buenos eventos gente Aunque este pues prácticamente es un evento repetido Pero es una buena oportunidad para los que no pudieron obtener A alguno de estos dos personajes Bueno, vamos a hablar sobre de qué es lo que trata este evento Van a poder enfrentar a Améfiles y a Infinite en las carreras como contendientes Pero por ejemplo enfrentarían de repente a Améfiles o de repente a Infinite Y para poder obtener uno de sus cofres de contendiente Van a tener que ganar en segundo lugar o primer lugar gente Pero le van a tener que ganar al contendiente O sea, Améfiles e Infinite tendrían que quedar en tercer lugar Abajo de ustedes para que puedan obtener su cofre de contendiente El cual va a tener muchas tarjetas del personaje al que le ganen Y además de todo eso también van a estar dando tarjetas gratis Alrededor de la semana, alrededor del evento Les van a estar dando tarjetas gratis casi a diario Y también recientemente Sonic Wind Blue comunicó que vamos a tener que elegir un bando Vamos a tener que elegir a Infinite o a Améfiles Y por ejemplo, si tú eres equipo Améfiles y el equipo Améfiles va ganando Cada vez que te den tarjetas te van a dar más tarjetas Si eres equipo Infinite y el equipo Améfiles va ganando Cada vez que ganes te van a dar más tarjetas del personaje Pero ojo, si va ganando el otro equipo vas a recibir menos tarjetas Y pues sí, eso es lo que va a ser el evento de Oscuridad y Destrucción Y pues hasta aquí el resumen de este evento Y también en otras noticias gente Ya tenemos disponible a Amy Rose Spinoza en el juego O bueno, no sé si ya estaba Pero de todas formas vamos a leerlo aquí Para que ustedes lo vean gente La velocidad es 7 de 10 Aceleración 6 de 10 Fuerza 9 de 10 La primera habilidad es el martillazo La segunda habilidad es carrera salvada selvática Y la tercera laberinto de setos Gente, las últimas dos habilidades son genéricas Son las mismas habilidades que el Sonic laberinto Pero la primera habilidad del martillazo Va a ser más parecida a la habilidad La primera habilidad de Amy Paladin Que ese golpe de caballero Yo creo que va a ser algo más parecido como eso Pero bueno, ahora sí Vamos a las siguientes noticias gente O más bien a la sección de predicciones Porque vamos a hacer predicciones Hardlight son predicciones ¿Me escuchaste? Predicciones Hardlight Por favor, no banees este video Hardlight Entonces vamos a hablar sobre las predicciones De los personajes gente Lo que yo predigo que va a haber El contenido que creo que va a haber este año gente Y me baso en las opiniones La popularidad de los personajes Entre la comunidad Vamos a comenzar Uno de los personajes más esperados De toda la comunidad este año Es Sir Galahad Gente, creo que este personaje va a entrar Sí o sí Porque pues ya tenemos A Sonic Excalibur Tenemos a Shadow Sir Lancelot Y tenemos a Sir Percival Entonces ya realmente Lo único que nos falta Es Sir Galahad Silver Gente, Silver, Sir Galahad También tenemos pues El caballero de Jet Pero no me acuerdo Como se llama el caballero de Jet Pero también lo tenemos ahí En la franquicia de Black Knight Pero no es de los más populares Uno de los más pedidos Es Sir Galahad Gente Y creo que está Dentro de los planes De Sega Hardlight O sea Hay rumores gente Rumores Hardlight Rumores ¿Entiendes? Rumores Hardlight El siguiente personaje Y uno de los más probables Que creo que vayan a entrar Es Surge Surge Creo que está Dentro de los planes De Sega Hardlight Es uno de los personajes Más populares De la comunidad De Sonic No necesariamente De Sonic Force Y Battle Pero sí De Sonic Gente Y también lo piden mucho En el servidor de discos Fue uno de los personajes Más pedidos Y también Creo que tiene una posibilidad Muy alta de entrar Porque pues Ya tenemos A Whisper Y Tangle Que son de los cómics De IDW Y Surge También viene De los cómics De IDW Es uno de los enemigos Principales Y de los más Reconocidos Y uno de los favoritos De los fans De IDW Entonces Creo que Surge Sería una muy buena idea De que De incluir En este juego Y definitivamente Me encantaría conseguirla O sea Se ve que es un buen personaje Tiene un diseño muy bonito Va a tener poderes eléctricos Porque Surge Es un usuario eléctrico Tiene poderes eléctricos Y es una referencia También A Scourge Y a A Shura Sonic Es como una combinación De ambos personajes Y pues sí Va a estar muy interesante Si lo llegan a incluir Si Lo llegan a incluir Hardlight ¿Escuchaste? Rumor Teoría No me van es Otro de los personajes Que tienen muy altas probabilidades De entrar al Sonic Force Speed Battle Es Lego Sonic Gente Lego Sonic Lego Tails Tal vez Lego Knuckles O Lego Eggman Pero no creo que entren todos Gente Ahora ¿Por qué lo digo? Porque Gracias a que Como ya había mencionado En un video El cual fue eliminado Porque ya pronto Va a salir Sonic Superstars Del cual tiene una colaboración Con Lego Gente Vamos a tener a Lego Sonic Probablemente Rumor En el juego No está nada confirmado Y vamos a tener a Lego Eggman Ese sí está 100% confirmado Pero bueno La gente La comunidad Piensa que Va a ver Que va a estar incluido El Sonic De Lego En Sonic Superstars Gente Yo lo veo 100% probable Así que Como ya tiene Sega Su colaboración Con Con Y va a decir Nintendo Con Lego Completamente asegurada Yo creo que van a Aprovechar esa colaboración Y van a incorporar A Lego Sonic En Sonic Dash Y a Lego Sonic En Sonic Force Speed Battle Gente Lego Eggman Lo veo un poco difícil Pero puede que sí Puede que no Pero Lego Sonic Se los aseguro Completamente Que sí Yo creo que sí Lo van a incorporar Gente Es una teoría No está nada asegurado Pero yo Yo creo que sí Gente Yo creo que sí Va a pasar Yo creo que lo vamos a tener Y sería excelente Que estuviera incluido Porque siendo honestos Ya le hace falta A Sonic Force Speed Battle Y a Sonic Dash Un personaje De la franquicia De Lego Sonic Gente O sea Aparte Está confirmadísimo Que van a colaborar En Sonic Superstars Así que No debería haber Ningún problema Con incluirlos En Sonic Force Speed Battle Ustedes díganme Qué opinan de eso En la sección de comentarios Y también para finales de año La mayoría ya lo saben Pero para los que no Super Sonic Clásico Está 100% confirmado Por Sega Heartlight Hicieron el anuncio En Sonic Central Ese sí que viene Sí o sí Gente Está 100% asegurado Se rumora Se rumora por ahí Que va a haber Una skin para Infinite Antes de Halloween Una para Knuckles Y también Va a haber Una para Silver Y si se preguntan De dónde saco Estos rumores Pues es bueno Del servidor de Discord Ahí es donde puedes ver Las conversaciones Que tienen Y la comunidad Y todo lo que quieren En el juego El contenido que quieren Las votaciones Y todo eso Así que Pues más o menos De ahí es donde saco Mi información Y bueno gente de YouTube Si quieren mantenerse Más informados Sobre todas estas noticias De Sonic Forces Y Sonic Dash Pues suscríbanse al canal Dejen su comentario No olviden activar La campanita también Dejar su like Y bueno Se van a enterar De todo relacionado Con Sonic Forces Speed Battle Y Sonic Dash Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau